Esta vecina de Pueblo Nuevo de Cajón enfrentó el cáncer infantil y tras su experiencia decidió exponer en la Feria de Ciencias y Tecnologías sobre el tema. Abigail, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo se siente de haber recibido la mención honorífica? Feliz. Cuénteme sobre su proyecto, ¿de qué trataba? Homero. Un cáncer en la vida. ¿Cáncer? Un cáncer infantil. ¿Y qué le explicó usted al jurado? Cuénteme un poquito lo que usted le explicó. Que yo tenía una pelotita en la cabeza. Abigail vivió en carne propia un tema que nos toca el corazón. Así lo expresó su madre. Abigail, bueno, es una niña diagnosticada hace tres años con un tumor cerebral. Gracias a Dios, pues, he tenido una mejoría increíble, ya operadita, por diversas operaciones, quimioterapia, radioterapia, con sus discapacidades. Pero hoy representando a la Escuela de Enseñanza Especial. ¿De qué trataba el proyecto? Ella expresó cáncer infantil. ¿Y qué era más o menos lo que ella quería exhibirle a la gente? ¿Qué es? Que conociera. Ajá, ¿qué es el cáncer infantil? ¿Qué es un tumor cerebral? Esa fue la exposición de ella. Dios mediante, pues, le dio la oportunidad de dar a conocer y exponer un poquito más del caso de lo que es un tumor cerebral. Y darse a conocer ella misma con su testimonio de vida. Mención honorífica. ¿Cómo se siente como padres? Realizados. Agradecidos con Dios y la vida por la gran oportunidad, porque tenerla con nosotros es un milagro. Es algo hermoso. Abigail es estudiante del Centro de Enseñanza Especial y participó en la feria el pasado viernes 20 de septiembre de 2024 en la UISIL. Gracias.